La noche de la gente, un aplauso para todos los muchachos, para ese grupo maravilloso, para todos los muchachos, para todos los muchachos, quiero dedicarme para José Villas, Milagro Guerrero, Javier Castañón, para Jordi, este gran amigo y emprendedor, empresario, para Nena Ols, también profesional, la fuga de calentos. Y después de haberos arraurido a los muchachos, imaginémonos que se van al extranjero y los dejan colgados, después de haber llegado tanto. Vamos a imaginarnos que son actores, que son doctores. Y vamos a tomar de aire al doctor, después de tantos sacrificios de los padres. Así que te van nomás, y ahora que ya eres doctor, no sin nada tienes que pararnos, si era nuestra obligación alimentarte, vestirte, darte buena educación. Además de ganar el título de doctor, no es nada fácil o sé, pero eso siempre lo ocurrió. Nada se logra en la vida sin fe, sin dedicación. El mundo evolucionado, se trasplanta el corazón, el hombre llegó a la luna, a la televisión, a color, descubre que la tierra es buena, la tecnología, y como si fuera poco te cambian la pigmentación, como en Michael Jackson. Pero no crees que se alejó de Dios, y del hombre mismo que por mirar tan lejos no ve lo que pasa a su alrededor, muchacho, tú eres uno de ellos, que olvidaste que el sudor que mantiene facultades para que tú seas doctor, y así que vas a decir, pero acá en el Perú, en el Perú no ofrecen nada, ahí hay más campo de acción, y tú que viste hasta hoy, nada, solo recibiste. Demuestra tu condición de ser útil a tu patria, y exigirle con razón a esto que se llama patria, a esto que todo te dio, sin pedirte nunca nada, además, nadie te la regaló. Se peñó para ganarla, pero no eran como tú, los que la construyeron, para ellos era un honor, contribuir a su grandeza, y aún quedan muchos, muchísimos hoy, que no piensan como ustedes, y encuentran un campo de acción aquí, aquí en su propia patria, porque creen en su destino, porque además de doctor, artista, cantante, empresario, o constructor, tienen agallas, amigo, agallas y con cariño. Te digo, hermano, de haber nacido por sobre todo, Perú, peruano. Vengan los aplausos para el gran Pepe Miranda. El gran Pepe Miranda nos está demostrando su otro talento. Por favor. Es una composición mía que me estoy acercando al compositor, al cantante, al cantautor, pero yo siempre he hecho de él. Así es. De showman, de showman, de artista. ¡Vamos! ¡Vamos, hermano! ¡Ya! ¡Arriba! Cristina Cristina De los recuerdos del sendero En que mi soledad camina Es siempre para mí el primero Tu nombre hay Cristina De mis verdientes oraciones La principal, la bandida Pide que nunca te abandone Mi mente va a mi vida Porque no quiero yo dejar Que tu imagen corre en mí Y por siempre te conservar El recuerdo de ti Y así viviendo Debojarte Será más pura y cristalina Esa existencia Dios del darte No pude Cristina Muchas gracias, querido público Muy amable Hemos estado con Jordi Y con Dios Todos Y hoy está aquí en mi vida Sí, para ver Para que te damos un recuerdo Fuerte los aplausos para el año Pérez Pérez Miranda Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.